hola querida gente bienvenidos a ten minutes este canal bueno hoy yo he un poco emocionado porque mi equipo de la universidad de chile se acaba de salvar del descenso de una forma pero increíble no 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 de verdad este vídeo lo tendría que subir mucho antes pero pero no fue increíble increíble como es algo bueno pero usted no les interesa eso así que partamos miren esto es un vídeo de noticia noticioso sino que es un vídeo de opinión y es bastante profundo en realidad y es bastante serio apartamos por una parte a nivel internacional todo apunta cada vez más a que el régimen talibán se transformará en el nuevo taiwán o sea un gobierno reconocido en todo menos en el nombre por un lado por otro los ex miembros del ex ejército afgano los que obedecieron las reglas de turno y no se robaron dinero sino que al revés pelearon contra los talibanes aún cuando no les pagaban sus sus sueldos ahora se unen al isis k porque o si no los talibanes los ejecutan como lo comenta cnn en una nota cuyo link dejo en la descripción pero lo más importante el hambre los afganos no tienen que comer así de simple la bbc reportó hace un par de días un verdadero infierno en kabul con una niña que pedía por favor la mataran porque ya no soportaba más el hambre y mataran a su hija también por lo mismo y gente hay un estado en el cual una persona hace cualquier pero cualquier cosa por salir de él el hambre considerando esto habría que colaborar con los talibanes y darles entre comillas ayuda humanitaria porque donarles comida parto una joven rogaba que la mataran a ella y a su bebé el hospital en afganistán donde los niños mueren de desnutrición nos dispara la bbc mundo que es la bbc en español la doctora nuri obstetra en el centro de afganistán debe ser centro médico de afganistán algo así estaba a punto de iniciar la cesárea cuando la joven madre rompió en llanto rogaba que la mataran a ella y a su bebé esto es en serio por favor no sé cómo puedo seguir con vida decía la madre cómo puedo dar la luz a otro ser humano vuelvo a repetir esto es absolutamente en serio las madres en la sala de la doctora nuri están tan desnutridas que saben que es poco probable que tengan suficiente leche en los senos para alimentar a sus niños entre paréntesis esto me recuerda a un vídeo de los años 90 que salió de nicaragua que venía saliendo una guerra civil y en el vídeo salió una madre igual que estaba desesperada por las calles tan desnutrida desesperada porque no tenía leche en los senos para alimentar a su hijo sigamos la sala de maternidad es una de las salas más felices de cualquier hospital pero eso ya no pasa en afganistán dice la obstetra a la bbc ella dice que en tan solo dos meses en septiembre vio escuchen vio morir de hambre a cinco niños recién nacidos tienen la culpa los bebés o las mujeres de que los talibanes hayan tomado el poder o de haber nacido en afganistán no qué podría pasar este es un vídeo de opinión recuerden lo no es la información los talibanes podrían vender sus armas lo que nos lleva al segundo punto interesante artículo del new times que titula en afganistán el que tiene armas tiene las tierras es decir come en occidente el dicho es el que no trabaja que no coma pero ya es el que no tiene armas que lo coma interesante porque los talibanes heredaron un equipo millonario de armas que los americanos dejaron atrás y que podrían en vez de pedir ayuda humanitaria vender todo ese equipo y comprar alimentos con los dólares insumos médicos y todas esas cosas pero eso es un discurso tan tan ingenuo que llega a ser idiota además para qué vender armas cuando puedes tener todo ese armamento de lujo y llorar por ayuda humanitaria igual porque te la van a dar igual y como en el corto plazo nadie los va a sacar del poder a menos de que el ISIS-K se ponga más rápido los talibanes van a presionar cada vez más a la comunidad internacional para recibir tanto más dólares como alimentos como con eso van a dar de comer a la gente lo más probable es que la comida la distribuyan entre los que les juren total lealtad cosa que la gente con tal de comer va a hacer y con eso se van a eternizar en el poder y en el caso de la ayuda humanitaria bueno la mitad de esa ayuda monetaria perdón dije hay ayuda humanitaria la mitad de esa ayuda monetaria todos sabemos que va a terminar en suiza o invertida en el fomento del desarrollo de las islas caimán por último los talibanes podrían pedirle a pakistán alimentos y dinero pero sorpresa tampoco tienen por otro lado sabemos que la legitimidad de afganistán no tiene la legitimidad la legitimidad en afganistán no tiene un gran valor pero la ley islámica la charia en la cual se basan tanto los talibanes es cierto tiene esos castigos de toque todos conocemos y son tan vistosos tiene esa forma de vestir y esconder y humillar a las mujeres es cierto pero resulta que también tiene otras cosas dice quien la huma es decir dentro de la humanidad de la comunidad islámica a nadie le puede faltar comida ropa agua y alojamiento esas cuatro cosas básicas no les puede faltar a nadie en la comunidad islámica eso lo dice la ley islámica si a alguien le faltan estos cuatro elementos la ley no se está cumpliendo y religiosamente si los talibanes son tan estrictos en una parte de su ley como es todo lo que tiene que ver con violencia deberían serlo también con estas otras cosas claramente no pueden hacer cumplir la ley islámica entonces al revés la están violando al expulsar a la gente de sus casas o robarles comida pero también pasa lo que pase la ayuda humanitaria a afganistán que se congeló cuando los talibanes asumen el poder el 15 de agosto va directa o indirectamente a beneficiar los siempre se dice que los bloqueos super sufren los pueblos y no las tiranías lo cual es cierto y afganistán es un ejemplo pero sin las sanciones las tiranías serían populares y peor aún serían financiadas por la democracia la gente lo que debería la gente común del afgano común lo que debería ser que los talibanes son quienes les traen comida al fin por fin cuando cuando en realidad es occidente es ese occidente al que ellos afganos talibanes bueno talibanes tanto odian es ese occidente el que los está alimentando ese occidente al que tanto resisten que el que tanto se orgullecen de ser la tumba de los imperios entonces si quieren tanta independencia si quieren que no haya interferencia en sus asuntos internos no mendigan ayuda internacional entonces arréglenselas como puedan es decir afganistán tampoco debería meterse en los asuntos internos de otros países y exigirles que los ayuden como si fuera un deber de los otros países hacerlo pero insisto todo esto tiene importancia para la niña en el hospital que quiere que la maten por hambre no pero no hay que confundirse la hambruna en afganistán tiene que ver con factores que van más allá de la ayuda o falta de ayuda humanitaria el solo hecho de que existiera aún con esta ayuda comprueba eso lo mismo se puede decir de la sequía además los talibanes también son responsables de la actual hambruna lo mismo que se pide hoy a la resistencia es decir que no reanude combates para no agravar la situación humanitaria los talibanes no lo hicieron jamás en estos 20 años hicieron exactamente todo lo contrario hicieron todo para emplear al país incluyendo ocupar la táctica de tierra quemada en un país que estaba en sequía pero más allá de eso tenemos otro dilema moral porque la misma situación de hambruna está pasando y me quedo corto estoy mencionando unos pocos países en tallistán en congo en madagascar en níger en yemen en burkina faso todos países que se hubieran tenido los mismos dólares que eeuu le inyectó a afganistán algo hubieran hecho cuál fue el error de estos países porque no recibieron la inversión que recibió afganistán porque no reciben la atención que recibió afganistán porque la bbc no manda a alguien a un hospital de algunos de estos países para cubrir la hambruna estos países cometieron un gran error no le enviaron un avión a las torres gemelas por eso la bbc no va a un hospital a hacerle un reportaje a una joven tallica congoleña malgache nigerina yemení o burkinesa en donde pasa exactamente lo mismo sólo lo que no se ve lo que no se comunica no existe entonces bueno todos felices hablando de los juegos de calamar la gente de esos países se sigue muriendo hambre y listo yo feliz porque no descendió mi equipo de fútbol conclusión final tenemos que ayudar a afganistán la comunidad internacional debe ayudar a afganistán no por los talibanes no por los talibanes pero sí por la mujer que ruega que la maten a ella y a su bebé sí por ella sí por ella que no tiene la culpa pero hay un pero hay un pero los talibanes no se van a ir pero también ayudemos a tallistán ayudemos al congo ayudemos a madagascar ayudemos a niger ayudemos a yemen ayudemos a burkinafaso de la misma forma y exactamente la misma cantidad de dinero que vamos a ayudar a afganistán eso es todo muchachos pasen una muy buena semana si te ha gustado mi trabajo por favor otórgame un like y coméntame tus impresiones no olvides suscribirte para más entregas de este tipo créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos nos vemos en una próxima ocasión